¡Yep! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Qué ganas tenía de hacer un vídeo, de hablar con vosotros, ya me perdonaréis pero ha habido varios motivos por los que todavía no había subido un vídeo Uno, el trabajo que teníamos en Gordon Sin, que como bueno, estamos a tope muy contentos, pero me dejan tiempo para pocas cosas más Y el segundo es que me tenía que recuperar de la prueba de la Power & Young 4 Barcelona-San Sebastián que fue bastante, bastante dura para todos, pero sobre todo para mí Vosotros creo que habéis visto los vídeos que he ido subiendo de las distintas etapas Valentí Si no lo habéis visto, abajo os dejo en la descripción el enlace, sobre todo a mi etapa que es de lo que voy a hablar hoy Y estos días he estado pensando y reflexionando de realmente cómo sabemos si estamos preparados para una prueba Esto lo podemos extrapolar a diferentes momentos de la vida Estamos preparados para un examen, estamos preparados para una relación estamos preparados para un cambio de trabajo, estamos preparados para tener un hijo estamos preparados para ponernos a estudiar Es decir, yo creo que la vida, siempre hago el paralismo con el deporte, con la vida y yo creo que esta pregunta nos puede servir a todos para mucho Estos días he estado reflexionando y yo puedo decir, creo que en mayúsculas, que sí que estaba preparada para esta prueba Cada persona del equipo tenía que hacer dos etapas Estas etapas fueron elegidas a conciencia según las características de cada persona del equipo y según sus posibilidades, no fueron elegidas al azar Realmente yo elegí estas etapas por varios motivos La cuarta, que es la que me tumbó varias veces y no sabéis de qué manera y que todavía me ha costado recuperarme mucho Fue una etapa muy parecida a la que había hecho yo en Monegros en cuanto a kilómetros y en cuanto a desnivel y en cuanto a terreno Por tanto, en principio era garantía de éxito Pero lo que quería contaros hoy es que el estar preparado no siempre es garantía de éxito En esta vida no tenemos garantías al 100% de que algo va a salir bien Tú puedes haberte preparado un discurso precioso para decirle a tu novia, para conquistarla y puede salir mal Puedes prepararte muy bien para tener un hijo y pensar que quieres tenerlo y por motivos de naturaleza no poder tenerlo Puedes estarte preparando para un examen, haber estudiado muchísimo y ese día que las cosas no salgan como estaban previstas Lo que sí es cierto y que hay que tener en cuenta es qué hay que hacer para saber si tenemos esa preparación para hacer una prueba, un examen, lo que os decía ¿Cómo lo sabemos? Primero de todo, tenemos que estudiar las características de lo que vamos a hacer Tener una idea de qué es lo que vamos a hacer Ver cuáles son las características que tiene dicha prueba Analizar si somos capaces de poderla hacer Y ver si tenemos muchas ganas Si realmente nos surge de dentro, si el corazón se nos va para hacer eso Lo segundo que tenemos que hacer es prepararnos para ello Es decir, hacer un plan de entreno y cumplirlo por supuesto Prepararnos un discurso, estudiar Ver si somos fértiles o no en el caso de tener un hijo Echar un polvo si queremos tenerlo para que eso lleve a calvo Es decir, tenemos que preparar la prueba Y lo tercero, practicar en circunstancias parecidas Es decir, si resulta que nos queremos declararnos a una chica Pues tendremos que practicar con una amiga a ver qué le parece Si queremos hacer un examen, pues a ver el tiempo que tenemos para hacer ese examen Y ver a ver si somos capaces de hacer una prueba similar En el caso de una carrera, pues ir a un terreno parecido Con unas características parecidas y ver cómo nos encontramos en él Aquí yo creo que eso es lo que hay que analizar para hacer una prueba Puede ser que todas las respuestas sean que sí Oye, que todo indique que sí que podemos hacerlo Pero como os decía, eso no es una garantía absoluta de que eso vaya a salir bien En la vida no hay garantías absolutas En la vida, por mucho que nos preparemos para afrontar algo No siempre tenemos la garantía absoluta de que lo vamos a conseguir Porque hay muchísimos factores externos que no podemos controlar ¿Eso es motivo suficiente para decir Ostras, pues no lo intento, no lo pruebo? No, no, yo creo que no Es mi manera de ver y es mi manera de pensar Pero yo creo que tenemos que intentarlo Y luego ya veremos qué es lo que pasa Porque si no estaríamos todo el día encerrados en casa Por miedo de que factores externos nos impidan cumplir un sueño, un reto o lo que sea En mi caso, y como os decía, creo que hubieron bastantes factores externos Que provocaron que las cosas no salieran como estaban previstas Realmente, cada uno de estos puntos los analizamos Y yo creo que se cumplieron a rajatabla Se cumplió un entreno, se probó en unas circunstancias parecidas Jolín, teníamos la prueba de Monegros de referencia Que eran unos kilómetros parecidos Con un desnivel parecido Y con un terreno, Jolín, supersimilar Porque era desierto Pero hubieron varios factores, pues que no podíamos controlar Que eso nos echaron encima En este caso fue que me vino la regla fuera de tiempo Me tenía que venir una semana posterior a la prueba Y me vino justamente el día anterior Que me encontraba muy mal Que la semana anterior había tenido un orzuelo Que me provocó fiebre Y yo creo que eso también afectó en el organismo Otro motivo era el calor El calor que nadie sabía que había hacer Sabíamos que había calor, es Monegros Pero temperaturas de 40, de 42 grados Otro factor es que el mal cuerpo me provocaba vómitos Por tanto no me estaban hidratando Me estaba comiendo como es debido Aún sabiendo que tenía que hacerlo Y no paraba de intentarlo Entonces, bueno, estos fueron los factores externos Que hicieron que no funcionaran las cosas Como estaban previstas Pero no así Controlando absolutamente mi cuerpo Y cada vez que tenía que pararme Que me tumbaba la carrera Y que me daba una lipotimia Mi hermano estaba a mi lado Me analizaba, me ayudaba Veía como estaba Y veía que pasados unos minutos Yo me encontraba bien Comía de nuevo Me sentía fuerte Y sí o sí quería seguir Porque yo tenía claro que quería seguir Volvía el calor Volvía los vómitos Volvía todo Y otra vez ¡Buah! Tumbada Pero bueno Al final Lo conseguimos Sé que os asustáis un poco Cuando visteis Las imágenes de esta prueba Entiendo que no teníais La suficiente información Para poder valorar Que es lo que había pasado Pero quiero que sepáis Que lo que os decía Es una persona Que me va a la aventura Que me mueve el corazón Que me mueve la pasión Pero soy súper racional Analizo muy bien las cosas Antes de hacerlas Y lo último que quiero Es poner Y menos en esos momentos En peligro mi vida Poner a mi hermano En una mala situación O poner al equipo En una situación desagradable Por tanto Tanto la decisión De hacer la prueba Como la decisión De seguir Fueron totalmente Meditadas Pensadas Y estudiadas No quiero pegaros ya más rollo Solamente quería Daros Las pautas Que yo creo Que son necesarias Para que analicéis Si estáis preparados Para hacer algo Pero que sepáis Que aunque penséis Que estáis preparados Aunque lo estéis realmente Siempre habrán factores En la vida Que a lo mejor Os van a tumbar Pero que no es motivo suficiente Para hundiros Para no seguir Sino que Vosotros sabréis Que si tenéis las posibilidades Y si podéis Seguir adelante Y como se decía En la película Una mente maravillosa Una película que me encanta Que no sé si la habéis visto Hay una frase que dice En cada intento Aumenta la posibilidad De conseguirlo Y eso es Es decir No dejéis de intentarlo Si realmente es lo que queréis Con cabeza Eso sí Pero con mucho corazón Os mando Un beso muy fuerte Y el próximo vídeo Ya os cuento Nuevos retos Nuevas aventuras Nuevos trucos Nuevas cosas Para compartir con vosotros Y lo que os digo siempre A disfrutar Que son dos días Y nos vemos en el próximo vídeo Y nos vemos en el próximo vídeo Y nos vemos en el próximo vídeo